Un momento, un momento. Un momento, un momento. Que traje mi gorra porque la quiero ceder al BAN como recuerdo de mi estancia aquí como agradecimiento que me hayan invitado. A ver, así me gusta, claro, así le ha gustado. ¿Cómo va el servicio, agente? Muy bien, queríamos saber si está, obviamente, a la señora no la vamos a molestar. Porque ustedes, que mis queridos agentes son subordinados míos. Por supuesto. Aquí la comisaria soy yo. Por supuesto. Ni más ni menos. No, no, que nos vamos a patrullar. Ahora, ahora, entre todos los dos. No, no, solamente una preguntita porque hay una discusión acá con mi compañero porque nosotros sabemos que usted ya es comisaria de mozos, ¿verdad? Sí. Y lo que no queda... Y lo que no nos queda muy claro es que si usted allá tiene... Mamá me está mirando. No nos queda muy claro si usted allá tiene una jefatura de policía o una pizzería. ¿Y eso? Y por los mozos, ¿no? Digo. Si usted allá tiene... Ah, bueno. No, no, no. No entiendo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Las paradojas que tiene la vía, ¿no? Usted es comisaria. Sin embargo, se rumorea que cierta gente allegada al Festival Bank ya le hizo la moleta. ¿Quién está la moleta? ¡Más moleta! ¡Más moleta! ¡Más moleta!